saque invocó una flor de bendición en el tablero después de 12 segundos de batalla la flor de la bendición florece para conceder a los aliados cercanos un escudo de igual al 18 por ciento de su vida máxima esto me da defensa pero esto me da ataque la defensa obviamente se usa con los espíritus pero y esto nunca he visto que les voy a saque con su segunda lo voy a jugar sé que voy a perder pero lo voy a jugar simplemente para por curiosidad justo ahora lo que estoy pensando sería que si un enemigo activa una habilidad y lo revienta algo como un hay abusa sería increíble así que oficina mística hay abusa diría que perfecto incluso conozco una formación astrales con espadachines que funciona hoy en día y lo que usar lo que usa tranquilamente puede funcionar como pueden matar en vez de la opción no hay ningún lugar donde te diga cuál es la formación perfecta para saque y no o sí recuerdo que antes habían puesto como tableritos pero no ponen de todo realmente ponen lo más superficial a ver primero que ver cómo funciona la habilidad porque puede ser una caura oficina mística y ahí termina de finiquitar a todos o un hay abusa por si alguien queda débil hay abusa salta y puede continuar con su habilidad con otro vamos a poner esto de esa forma ver qué dice en detalles de la unidad invocada cuando un héroe enemigo usa una habilidad cuando uno usa una habilidad no uno no el primero que lo usé verdad como es esto creo que ninguno pero me voy a llevar este para complementar sin más cuando uno use una habilidad la flor de retribución le inflige un 18 por ciento de su vida actual como daño mágico y lo demás es puro complemento vemos cómo funciona ok se activa cuando alguien activa una habilidad como la héroe o un que rico a la otra vez a ver tiene como van a ver millas van van a activar a ver dios cuéntame más de tu vida no te conozco 18 por si 18 por ciento de su vida si alguien tiene la vida completa y activa su habilidad adiós a el 20 por ciento de su vida la cosa está un poquito pero solo un poquito o p a ver qué puede ser con esto y pensando en guard en luchadores lanceros creo que no hay que ser un buen daño pero que cuando usa su habilidad demora un montón otra vez es daño mágico un ojito que es daño mágico muy pocos ítems que curan del daño mágico es como una leyla pero mucho mejor la primera de la isla pero mucho mejor ok ok oficina mística será buena idea no llevar esto por si acaso luchadores maestros del campo maestros del campo no hay ninguna oficina mística maestro del campo verdad mística maestro del campo no luchadores oficina mística luchadores y así tengo a un alfa carry super tanque esto lo quito tengo más daño mágico y dos luchadores aún esto es mucho mejor que esto pero cuesta más esto lo pondría en un lugar más seguro como esto aunque estos dos se van a mantener a distancia porque son magos así que esta cosa siempre van a mantenerse en un cuadradito cerrado porque cuando esto utiliza su habilidad hace durísimo pero es 18 por ciento de su vida como daño mágico 18 por ciento de su vida y me enfrento contra espíritus o guardianes una locura yo creo que está a doler y me va a matar ok la florcita me gusta la verdad tuve que vender esto ok entonces cualquier cosa que me ayude a resistir las estrellas esto esto derecho con que augura esto es ideal pero como no hay como no hay preferiría un baja estrellas ya que mi alfa golpea rápido y mejor bien lo mejor esto por eso si viene un asesino a golpear directamente a mí a mi florcita primero va a tener que golpear a aura y le va a recargar más rápido el mana si lo finiquita bien si no pues resiste un poco más con su ulti muestro dos de estos les salió una bendición de lancer o no tiene bendición dejamos esto aquí eso está bien de hecho lo voy a cambiar así porque eres full regeneración de vida aguantará mucho la cosa de hecho también quiero darle esto no le di me va menos mal no le di no creo que se le tenía que dar y le tenía que dar le tenía que dar para que sobreviva bien bien regeneró su vida e hizo más daño y esta cosa aún está ahí pendiente a que todos usen su habilidad alfa siempre va a regenerar vida si le agarra alguien con su habilidad creen que lo mate no me loco la froncita no se mejora verdad no pero los los enemigos sí que se mejoran y si se mejoran es mejor para mí para estas formaciones es mejor subir a nivel 7 aunque mi alfa tenga que ser carne pero voy a cambiar de lugar de esta forma no hay ningún link hay un link ese es complejo de matar es 4 pondría uno más pero no tengo espacio y esto sí va a ser un poco complejo a un astral astral increíble ok es serán se los va a morir ni lo que me va a matar además la florecita actúa como tanque no importa cuánto daño me haga el enemigo esta flor aguanta cinco golpes no importa si es un golpe de 10.000 de daño esta flor lo aguanta perfecto dice que es inmune a las habilidades así que si lancelot usa su habilidad con esta flor no le va a bajar nada ni un poco cuchilla a ver qué tengo que pensar tengo que mantenerme en nivel 7 así que oro a montones escalable no necesito lo que necesito es poder matar solidificarme pero casualidad cuánta vida tengo tengo buena vida pero no me tengo que confiar cuantos más mejor no me confío en esos dados del destino cuchilla ardiente no tengo daño velocidad ataque tesoro del océano hay chicos vamos de mal en peor voy a tomar tesoro del océano para ser más resistente y hacer más daño esas si esto me dio aguantar más esto me ayuda a matar más esto me ayuda a tener más tiempo esto es mucho mejor con alfa algo si estaría bien me tomo esto y esto esto también no oro no necesito pero esto me ayudaría por mí ahora como tengo muchos magos no mejor alfa no también así no sería bien así esta florcita no tiene que moverse así que tiene que estar rodeado de magos porque los magos se tienen que llevar el daño la flor ahora es mi máxima prioridad vamos a ver si ganó a tengo dos de estos tenemos dos pronto tendré uno nomás bien ya la bajé de superestral así que ya se murió y disculpa y me emociona me emociono emocionó hemos hecho aquí lo quiso pensé que no te volvería a ver ya está me cambié el peinado ya cambié de identidad ahora me dicen co débil pero me dicen que de vincho no me cambió el nombre me dijeron que ya no llego santa en activo por qué y ven aquí nomás al patio de recreo me toca jugar con saque así así de serie está la situación segunda es aquí en especial de que ni siquiera sabes que tenía segunda solamente primera y tercera pero hoy en día estoy jugando la segunda es aquí y esta op porque cada vez que alguien usa una habilidad le cae un rayo que le agarra el 18 por ciento de su vida y le hace daño mágico con ese daño por esa vida así que cualquier cosa como no sé cualquier cosa que activa esa habilidad rápido ha muerto con cuatro gol que está muerto y aquí hace tu ruleta por supuesto y el ajo y ahora gire la ruleta me dice con quiere jugar me salió saque y quise probar su segunda así de temerario estamos hoy en día ahora pensamos dos veces dime si mi formación está razonable porque yo ahorita veo un desastre pero estoy ganando sin de cuatro de vida 84 de vida y sigo vivo voy a poner esto ya y bien no mira como como sobrevivo que un paraguas o esa golpea por detrás le salta mi cauro pero si aún lo tengo mira tengo aún el toque hay que digan que ya me jubile ahí estoy mira estoy ganando sin esfuerzo sin teorías y sin saber el meta mirar como ganó un en toda la cara de un pago paulán cero en especial de los más temibles seguro que usa obviamente este fragmento de magos no veo nada más pero está el último el último déjame esto déjame esto perfecto y florecita me está cargando de verdad lo está haciendo es durísima esa flor de cae a todos no tiene cooldown te queda todo sin discriminar pero que no sé si me enfrento a estos a los oficina mística cada vez que mueren y reviven usan su habilidad pero eso contará como un rayazo no les contará como un rayazo o cómo funciona ese es un tanque le voy a poner esto respecto alfa espero que suba nivel 3 por lo menos como mínimo la cosa en lugar de esto me da un ítem veo que hago con este ítem defensa pero nadie está junto purificar para que se iban a morir igual mejor revitalizar revitalizar en ti ya estamos disculpen tenía que ser en él perfecto hoy me fló hoy este martillado que hace con luchadores y milla atrás hace mucho que no veo eso como pero están gozos sinceramente no me conocía esta habilidad de de saqui pero está gozo tengo esto bueno si tengo que quitar esto como esto trae vuestros dos y éste también alza ya casi está nivel 3 perfecto esta cosa para que lo tomé y no tengo algo ahora nicolás roncancio santo jamás conocido como la galleta sabrosa para buenas que te están tal están pero estoy ganando ahorita sé lo mismo que ustedes saben nada pero yo aún le doy miren el nivel 3 le dejo la preferencia porque así de bueno soy para que vean que no sé por debil pico de vincio y apuntó acá bien a eso yo le llamo cordialidad le dejo la victoria está viendo que yo lo puedo ganar bolsa brillante bendición de guerrero el aliado fusión mística y cante fusión mística pero estoy usando un alfa luchador bolsa brillante me tomo esto y busco como loco no tengo que desperdiciar esa mala elección elemental no me gusta no tengo más magos de oficina mística parece que no estoy haciendo ni cosquillas mis oficinas místicas no salen por mayor hubo visto lo que me gustó este me gusta este no con este es doble oficina mística necesito más pero primero una figura nivel 3 no esto sí esto puede ser esto sí perfecto vale también nivel 3 porque no me cuesta nada subirlo qué haces a nada solamente estaba leyendo un libro de filosofía calle tigre está aquí la figura será buena idea que sean mago siendo que lo está desperdiciando aunque también me está sorprendiendo a veces es esto un martis parís locas o perfecto cuánto daño y si no me tengo que llevar perfecto dice cuando vuelves a jugar minecraft no estoy seguro la verdad y seguro voy por modas y me cansa de uno voy a otro no es como que sea muy irregular en lo que hago aunque ya tengo que ahora nivel 3 eso es el boleto directo a una victoria segura solamente sube nivel pongo oficinas místicas y entre más oficina mística el poder se multiplica demás haría esta cosita se lo cambiaría no esto me ayuda a obtener mejor la habilidad y esa cosa termina finiquitando muy bien martis bajando estrellas como debe y va muriendo usa su habilidad para generar vida y si lo agarran es prevenido usa su revitalizar y se regenera toda la vida y no sólo adicionar los del costado perfecto esta niña está loca pero en la detenga por favor exceso de velocidad a cuchillo ardiente también tiene función mística como se murió requisito con ese tonito tan sabroso dice era la flor no la oveja aquí y es aquí la 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 oveja es con y si no me equivoco hoy estoy delirando hombre la oveja polar la oveja tiene tiene sus ventajas la oveja cuando juegas personajes de uno o dos de oro lo usas un montón y casi te sale una milla nivel 3 rapidísimo antes el primer cofre el destino la flor de este caso pero el daño que hace está cargando de verdad 18 por ciento de toda su vida 18 por ciento sin discriminar nada bonito el daño quiero ver cómo maté a esta milla porque aún no me encaja en el cerebro las razones de por qué murió ahora sólo me faltan dos comandantes para tenerlos todos perfecto perfecto de hecho yo te puedo donar no sé se puede donar puntos de batalla porque a mí me están sobrando como ya no tengo nada que comprar ahora solamente me compro personajes del móvil ley normal y los intento desbloquear todos no harás más libros aparte de maincas y magic es mito hasta ahora no aguanta juegos más pesados y intenté jugar otros juegos con chiquisito como de forest pero mi pc como que no no le daba bala el cp un estaba haciendo vendiendo esto no esto no lo vendo o ven de esta cosa antes de que se devalúe con nuestra locura y ya estamos súper recios solamente que acá tenemos una milla un problema que es una milla y me está matando es una niña se muere fácil es asesino bolsa brillante rota sólida intenta jugar lo más tardío posible para obtener sus seres nivel 3 lo malo es que me baila no tiene el mejor juego tardío del juego así que si llega rápido bien por él le asegura un tercer puesto como como máximo pero segundo y es el primer puesto lo veo durísimo para ella es un autos es un autos con primera puede cambiar por la gran cantidad de oro que va a obtener pero yo no apostaría por ello una oficina mística más y ya estoy prácticamente cantando victoria perfecto no hace falta subir al nivel 2 estas cosas las cosas si se mueren mejor porque sale una caura nivel 3 y les hace un daño que se quedan locos solamente me faltaría subir un nivel más tener una venereta ponerla y echarme una siesta mejora solamente a los magos y ya está más no podría ser aunque puedo poner a una aurora es una historia diferente hasta ni ni ver que siento que mi nivel puede tener gran potencial si la sube nivel mi plantita que sigue cargando me como loco bueno hasta ahí llego reino es uno patadón augura y muere augura yo feliz igual gano creo que voy a ganar pero pero básico este es mago pero llevo todos los magos me los llevo poco le ocupa no esta costa va a morir está en primera fila va a morir rápido verlo a nivel 3 será absurdo esto nivel 2 porque simplemente lo subí ya está un mago hay algún mago elemental mago de mercer se me sale un fragmento de elemental un talismán y ya realmente un fragmento de elemental y un talismán tendría una aurora supercarry y cantioso picantioso a ver hago dañito por ahí le doy esas masajitos en cuenta de vida bueno a ver es a la barda no como soy mago solamente varitas y encontré una cosa que me gustó esto dicen que es mucho mejor para cada gura pero sabiendo que puedo obtener dos objetos por el precio de uno perdón a quien se lo doy a ti supongo estoy usando tu florcita a ver que sale o que sinceramente solamente prioriza tener un aguante increíble porque si llegan a tu florcita estás muerto no no mi florcita lo va a matar solamente por matar a mi florcita y cuando va a sobrevivir te murió su fan y es esto y esa joy no se vale esa joy de dos golpes mató a todos mis oficinas místicas voy a subir de nivel acá no quiero perder ni una ronda más y voy a poner al último oficina mística que me queda y no lo tengo me falta una oficina mística no más protege tu florcita quiero protegerlo pero estos babosos se mueven para adelante no sé cómo hacer que se queden quietos mira esta cosa y todos se ponen en fila vamos a ver que sale en esta ronda pierdo pero por lo menos tercer puesto con tercer puesto yo estoy feliz para ganar un tercer puesto yo ya digo que gane de ser puesto venga pero que va a ser segundo puesto cosa puede ser útil no de hecho me va a estar más no me hagas pensar pero voy a poner aquí lo voy a armar con esta cosa que tengo por aquí maravillosa supongo que este gordo en la esquina va a ser un daño razonable para el nivel que tiene lo único mal es que no activa su habilidad instantáneamente pero si lo activa feliz además tengo esta cosa que nos no sé si quitarse la gini ver bien este dominio de hielo está ralentizando a este amon y eso me va a dar tiempo para matarlo antes de que él usa su habilidad y caura casi se muere esa fan y está pero vendida perfecto y mate a 22 primer puesto primer intento primer puesto de uno no diré nada pero creo que no es la formación no es la formación chicos creo que es el jugador